¡No! 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 Bueno, esto, digamos, cuando Cristina sale al escenario y dice yo no soy neutral, se refiere a este tipo de dicotomías, ¿no? Bueno... Dijo, para neutral está Suiza, hay que recordar que la Argentina en la segunda guerra mundial fue neutral, ¿no? Entre los nazis que salió, después fue neutral. Ella dejó bien en clave que ella no es neutral. Sus partidarios no son neutrales. Esto es intolerancia total. Esto es totalitarismo. Es escrache, es horrible. Está Maru Bufar en línea. ¿Los escuchás, Maru? Hola, Nico. Sí, ¿los escucho? ¿Ustedes a mí? Sí. ¿Qué hacés? Vos sos la dictadura, Maru. Soy un montón de cosas. Tengo la culpa de que la gente se quede sin trabajo, de la economía. Ah, te dijeron el sí. En el 84, soy hija de la democracia. Sí, perdón que te pregunte la edad, pero... ¿Qué te dijeron también que tenés la culpa del hambre, del trabajo? Ya pasé demasiadas cosas esta tarde. Claro, de la pérdida de trabajo, del gobierno... ¿Cómo? No, no, dale. Contate lo culpable de todas tus responsabilidades. No, digo, más allá de la broma, la verdad que cuando uno estaba al aire yo intenté seguir contando... Porque lo paradójico esto, o lo que todavía no logramos entender, es que lo que yo quería era mostrar justamente lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban celebrando, la palabra de los funcionarios, ex funcionarios kirchneristas que estaban ingresando. Y ellos, lo que impedían justamente era que nosotros pudiéramos contar eso, por eso es que no se entiende, o en realidad si uno lo piensa dos minutos sí se entiende porque hay una bronca, un odio único. Porque lo que yo sentí es que la gente realmente, o sea, se contuvo para no golpearme, era como una cosa muy visceral, muy emocional, y los cantos que veían, y me parece que el punto de inflexión, porque al principio cantaban y qué sé yo, pero bueno, como estamos acostumbrados, que vamos a una cobertura y hay cantos, qué sé yo, como parte del folclore, sobre todo en las marchas... No sabemos qué es lo que tenemos acostumbrados. Yo hubiera cubierto a marcha de camioneros, no, bueno, pero digo, que se pongan detrás de lo que uno está contando y canten, o pongan la consigna que quieren que salga en la tele, uno hasta ahí, digamos, entiende y está acostumbrado y lo hemos vivido en muchas oportunidades. Pero hoy, en un punto lo que sentí era como que no había una posibilidad de hablar, o sea, si yo no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban manifestando, expresando automáticamente antipatrias y payo, la dictadura culpable de la pérdida del empleo, de los cometidos, no sé qué más cosas me dijeron, porque al mismo tiempo intenté continuar la transmisión, porque me parece que si me callaba, o sea, que si nosotros cortábamos la transmisión, de alguna manera estábamos dándole lugar a lo que estaban buscando, que era que no cubriéramos la presentación del libro de Cristina, sinceramente, en la Feria del Libro. Me parece que nosotros somos un medio de comunicación y que tenemos que hacerlo con respeto, con... Estabas haciendo preguntas sin adjetivos, Maru, le estabas preguntando a Zafaroni qué opina de, no sé, de las causas de Cristina, nada. Una cosa que sea candidata, que Zafaroni podía defenderla, no sé. Estabas haciendo periodismo. Mirá, Nico, justamente me parece que ese fue el punto de inflexión. Ese me parece que fue justo el punto de inflexión, porque yo venía de intentar hacer una pregunta a Florencia Saint-Tut, que entró y no quiso responder a las preguntas, que ella tenía por ahí una actitud un poquito más combativa. Sí, está nerviosa porque... Y cuando me da cuenta, veo que viene Zafaroni. No, dale, sí, sí, que me venía de ojos solos. Veo que viene Zafaroni, entonces... Entonces le pregunto a Zafaroni si había podido leer el libro de Cristina, me responde que sí, le pregunto si le gustó, qué le pareció. Me dice que sí, que le gustó, que no sé qué, y se vea alguna autocrítica y entonces ahí me dice que Cristina no tiene nada que explicar. Como Eugenio Zafaroni es un hombre de la justicia, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el kirchnerismo, fue uno de los abogados de presencia. ¿Te acordás de aquella oportunidad en Comodoro Pi cuando se montó ese escenario, una de las primeras veces que Cristina fue a Comodoro Pi? Estaba Zafaroni con ella en el escenario. Se presentó como Nico Curiá de Mudú ahora. Bueno, me pareció atinado ante la respuesta de él, de Cristina no tiene nada que explicar. Cuando estamos a menos de dos semanas del inicio del primer juicio oral de una causa de corrupción en la que Cristina está procesada como jefa de asociación ilícita, preguntarle, ¿realmente le parece que Cristina Kirchner no tiene nada que explicar con por lo menos tres causas elevadas a juicio oral? Y en ese momento la gente, de hecho había una persona que estaba muy cerca mío que se empezó a reír. Bueno, creo que estábamos con voz al aire. Sí, sí, a mí me dio pena esa persona. Para tapar la voz, bueno, ahí empezaron a gritar para tapar la voz, pero no mi voz, la voz de Zafaroni a quien yo le estaba dando la oportunidad de que explicara o de que me manifestara su posición de por qué cree que Cristina no tiene nada que explicar. Impecable, Maru, impecable ahora tu respuesta. Estaba haciendo periodismo y no nos tenemos que acostumbrar a colaborar así, en serio. Es un gran trabajo. Y cuídate. Muchas gracias. Estás bien, ¿no? Sí, estás bien. Ya estamos tranquilos, creo. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy bien. Está todo bien, Gastón está bien. Cuando tú estás al aire, viste, tenés como... Estamos de... Tito Tomeo que está ahí, que en un momento también, te digo, estaba con la cámara... Sí, claro, a veces cuando estás con la cámara... Sí, cuando te dice Gastón Cavanac. A veces los empujones van al camarógrafo, ¿no? También. No, la gente estaba enojada. O sea, hubo un momento de realmente tensión que, te insisto, yo estaba al aire y traté de seguir. Fui impecable, Maru. Pero cuando bajamos, dije, o sea, como... Como, wow, o sea, cuánta violencia, cuán... Odio, Nico, sentí que en algún punto me odiaban. O sea, sin saber a quién soy. Todos.